No necesito que nadie crea esto, debido de ser un ser afortunado. Cuando ella viene, me siento en otro mundo, quizá por eso de ella sigo enamorado. No me hablen de que existe el cielo, lo recuerdo y sé que el cielo existe. No necesito más pruebas de las que tengo, ella me visita y mucho, y sé que el cielo existe. Y no viene cada día como me gustaría, y sí que siento su presencia aunque nada vea. Y sé que me está acariciando con dulzura, y sé que es ella la que todo lo bueno me procura. No necesito que nadie crea esto, debo de ser un ser afortunado.